Boga, boga, gondolero Ay, 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 ay Más adentro de la gondola Los novios enamorados Conirían muchos besos Y el gondolero canta un gol Canta, canta gondolero Que te quiero oír cantar Pues tu canto es melodioso Y llega hasta el corazón Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Ya los novios Ya están locos Por llegar Permítame, gondolero Yo le quisiera ayudar Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Y a la ciudad Me decía Bondolero Le digo que con mi mamita Yo voy a llegar Boga, boga, gondolero Boga, que pronto Llegarás al final Boga, boga, gondolero ¡Ca tu quiero! Ya están locos Ahí vas, ya está Lorda Pedalter Con el ciclo En el tiempo Segunda Boda, boda, gondolero, boda, que pronto llegarás al final Cuando llegue al otro lado de la gondola La gondolera, no te pierdas, que goza, cerveza, te quiero ceciar Boda, boda, gondolero, boda, que pronto llegarás al final Para atrás, para atrás Que pronto llegarás al final Que pronto llegarás al final Bondolero, no te vayas, que con mi jeba al lado de la maquilla yo quiero llegar Boda, boda, gondolero, boda, que pronto llegarás al final ¡Gracias!